Calisto fue de noble linaje, de claro ingenio, de gentil disposición, de linda crianza, dotado de muchas gracias, de estado medial. Fue preso en el amor de Melivea, mujer moza muy generosa, de alta y serenísima sangre, sublimada en próspero estado, una sola heredera de su padre, Cleberio, y de su madre Alisa, muy amada. Por solicitud del pungido Calisto, vencido el casto propósito de ella, interviniendo Celestina, mala y astuta mujer, con dos sirvientes del vencido Calisto, engañados y por ésta tornados desleales, presa su fidelidad, y con anzuelo de codicia y de deleite, vinieron los amantes a los que le suministraron el amargo y desastrado fin. Celestina, llamada por Calisto para que intermedie en sus amores con Melivea, intenta ganarse la confianza de Pármero, criado del anterior, y que se opone a la vieja alcahueta. Y Celestina visita a Melivea en su casa, en la que entra con el pretexto de vender un poco de hilo. Primero se encuentra con Alisa, su madre, pero al final ésta se marcha y puede conversar con Melivea. Celestina le explica cuál es la razón de su visita. Melivea se enfurece, pero Celestina consigue calmarla mediante una argucia. Le dice que no ha venido por amores, sino por un dolor de muelas de Calisto. Le pide para que sane un cordón bendecido y una oración que sabe la joven dama. Celestina le entrega el cordón, pero le dice que vuelva otro día para que le dé la oración. Así, después del primer encuentro nocturno, los dos criados de Calisto deciden todavía de madrugada ir a reclamar a Celestina a su parte de los beneficios del negocio que han compartido. La vieja se niega, estando en el jardín de la joven. La mala fortuna quiere que en esos momentos el enamorado Calisto caiga de la escala al oír ruidos en la calle y saltar precipitadamente. Melivea desconsolada aléjase corriendo y sube a la torre. Lucrecia avisa a Pleberio de las intenciones de su hija y éste sale al jardín intentando disuadirla. Hija mía, Melivea, ¿qué haces sola? ¿Qué es tu voluntad decirme? ¿Quieres que suba ya? Padre mío, no pones ni trabajes por venir donde yo estoy, que estorbarás la presente habla que te quiero hacer. Lastimado serás brevemente con la muerte de tu única hija. Mi fin ha llegado. Llegado es mi descanso y tu pasión. Llegado es mi alivio y tu pena. Llegada es mi acompañada hora y tu tiempo de soledad. No habrás honrado, Padre, menester instrumento para aplacar mi dolor, sino campanas para sepultar mi cuerpo. Y en tal tiempo las frutuosas palabras, en lugar de amansar a que defientan lasaña. Oye, Padre viejo, mis últimas palabras, y si como espero las recibes, no culparás mi hierro. Bien ves y oyes este triste y doloroso sentimiento que toda la ciudad hace. Música Que concierto de la dulce y desdichada ejecución de su voluntad. Vencida de su amor, di la entrada en tu casa. Quebrantó con escalas las paredes de tu huerto. Quebrantó mi propósito. Perdí mi virginidad, del cual deleitoso hierro de amor gozamos casi un mes. Y como esta pasada noche viniese, según era acostumbrado, a la vuelta de su venida, como de la fortuna mudable estuviese dispuesto y ordenado, según su desordenada costumbre, como las paredes eran altas, la noche oscura, la escala delgada, los sirvientes que traía no diestros en aquel género de servicio, y él bajaba presuroso a ver un ruido que con sus criados sonaba en la calle. Con el gran ímpetu que llevaba, no vido bien los pasos, puso el pie en el vacío y cayó. De la triste caída, sus más escondidos sesos quedaron repartidos por las piedras y paredes. Cortaron las hadas sus hilos, cortaronle sin confesión su vida. Cortaron mi esperanza, cortaron mi gloria, cortaron mi compañía. ¡Pues qué crueldad sería, Padre mío, muriendo el despeñado, que viviese yo penada! ¡Su muerte con vida la mía, con vida mi fuerza, que sea presto sin vilación! ¡Muéstrame que ha de ser despeñada, poseguí y evitado! ¡No digan por mí, a muertos y a idos, y así contentarle he en la muerte, pues no tuve tiempo en la vida! ¡Oh, mi amor y Señor Calixto, espérame, ya voy, detente, si me esperas! ¡Oh, Padre mío muy amado, ruego de ese amor en esta pasada y penosa vida me has tenido! ¡Que sean juntas nuestras sepulturas, juntas nos hagan nuestras exequias! ¡Gran dolor llevo de mí, mayor de ti, muy mayor de mi vieja madre! ¡Dios quede contigo y con ella! ¡A él ofrezco mi alma, pon tú en cobro este cuerpo que allá baja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!